¿Tienes contratos designados y no sabes en qué jugador te lo quieres gastar? ¿Quieres saber cuál es la mejor opción pero todavía no te decides? Pues en este video yo te voy a mostrar la nueva caja Sabes que cada temporada o cada inicio de fase Konami mete un nuevo pase de partido Y con ellos también nos trae nuevos contratos designados Y también nos pone pues esta cajita en esta ocasión Tocó Golden Boys Tiene una duración de 34 días Así que piénsala muy bien ¿Dónde te vas a gastar tus contratos? Tienes que checar la fecha de caducidad Si se te van a vencer Pues te recomiendo que te vayas fichando por ahí algunos Actualmente tenemos dos cajitas Una de la Liga MX La cual solamente te recomiendo Si es que los necesitas O si se te van a caucar los contratos Para los eventos de la Liga MX Ya sabes que los pone Konami Y esta caja donde en teoría deberían de estar un poco mejor De entrada tenemos ahí a Núñez, Camavinga y Murillo Y en este video vamos a ver esas estadísticas De los mejores jugadores Que habilidades ponerle Sugerencias de entrenamiento Y al final tú vas a decidir cuál es la mejor opción para ti En el pase de partido tienes dos jugadores Uno es Van de Ben El cual mide 1,93 Es un central de creación Con una media de 95 Que puede jugar de lateral izquierdo Pero tiene números muy extraños Sobre todo en el salto Salta para abajo hermano Porque mira Tiene 69 Eso sí Es súper rápido Para ser un central Una locura El detalle es que si lo vas a utilizar de lateral Pues ahí la aceleración Sí está muy extraña Tiene 70 Es mucha diferencia la que hay entre la velocidad Y la aceleración Bueno Si tú te compraste el pase Pues ahí estás viendo sus números El otro jugador que está en el otro pase Es Joao Neves Organizador 1,74 Bien Puede jugar de medio centro Y de medio centro defensivo Tiene una media máxima de 97 Donde destaca mucho su pase Su control, regate y conservación Tiene muy buena velocidad para ser un organizador Buena resistencia Y también la defensa está aceptable Es un jugador que yo tendría que utilizar Junto con un protector O medio escudo que es lo mismo Un destructor Acompañado de omnipresentes Para que te ayude a defender más A pesar de que tiene buena defensa Ahora pasemos con los jugadores Que puedes fichar gratis Con contratos designados Y por ahí te sobra uno de 4 estrellas Tenemos a Darami El cual puede jugar de delantero centro Tiene una media de 94 Súper rápido Hace la manga La resistencia por ese lado No te afecta tanto El equilibrio está aceptable El problema es que la conservación Si está demasiado baja Si tú lo vas a utilizar Delantero centro Pues tendrías que Ponerle mucho más finalización Cerca de valores de 80 No tiene tan buen pase Sus números son malitos Y tampoco tiene habilidades de pase Lamentablemente Eso sí Habilidades de regate Estamos bien por ese lado Una opción bastante viable Es Pablo Torres Un contrato designado De 4 estrellitas Creador de juego Con números en control Regate y conservación Muy buen pase También tiene buena aceleración Pero sí tiene muy poca velocidad Y también poca resistencia En cuanto a habilidades Pues sí Le faltan algunas Un pase primer toque Un remate primer toque No tiene habilidades de regate Por ejemplo Indispensables Como lo que es Dos toques O marselleza Igual Pero es de 4 estrellas Una buena opción Para un contrato De 4 estrellas Tal vez puedas considerar A este jugador del Brighton Se llama Bunanote Una cosa así Tiene una medida de 94 Puede jugar de media punta De medio centro De interior Y tiene números aceptables Resistencia justita En cuanto a habilidades Mira tiene dos toques Tiene pase profundidad Le faltaría un pase primer toque Tal vez Y un pase medido Si tú quieres Pero yo creo que ya Se sería demasiado Tiene buen control Regate La conservación está aceptable El pase está aceptable Lo que le falla Ahí un poquito Es la velocidad Con ello La resistencia Pero hasta ahorita De los 3 que hemos visto De 4 estrellitas Este para mi Es el mejor Pero calma vaquero Porque si tú Necesitas un central Y este también es de 4 estrellas De creación Regularidad firme Un 84 No es tan alto Pero tiene números Decentes Ok Tiene muy buen contacto físico El salto está bastante bien El problema es el cabeceo Y defensivamente Pues tampoco es una locura Pero para ser uno de 4 estrellas Porque no No está nada mal Eso sí Le faltan habilidades Tiene las fundamentales Como interceptador Marcaje y bloqueador Superioridad aérea Le faltaría cabeceo Por ejemplo Para impulsarle más Ahí ese número de cabeza Que tiene 80 Y espíritu de lucha Entra deslizante Espeje acrobático Pero ese ya sería Como que un extra Yo solamente le pondría Cabeceo Y ya está Si quieres tú Un espíritu de lucha Pues también Ojo ¿Quieres un defensa? Murillo Está el caso De este jugador Del Brighton Ahí tienes dos opciones Muy buenas Ahora pasemos Con el plato fuerte Jugadores de 5 estrellas Tienes una media De 93 Y ya puesto en plantilla Tiene una media De 95 Donde sus números Son normalitos No hay mucho Que destacar aquí Dani Vivian Es un central De 183 Regularía firme Tiene una media Ya máxima De 96 Y sus números En defensa Son bastante buenos Tienen muy buena velocidad Aceleración Pero el problema De este jugador Podría estar tal vez En el contacto físico Y en cuanto a habilidades Tiene las fundamentales Si le quieres subir Un superioridad aérea Un espíritu de lucha Un despeje acrobático Son cositas que le hacen falta Pero yo le pondría solamente Superioridad aérea Necesitas un buen defensa De 5 estrellitas Pues aquí te puedes gastar Ese contrato Y en cuanto al entrenamiento Sugerido Yo lo dejaría así Es que no tiene caso Porque igual En el contacto físico Ya tiene 7 puntos Por más que le quieras quitar Otra parte Por ejemplo En el caso de la velocidad No tiene sentido Si le quitas defensa Pues como que ya el jugador Pierde la magia Igual Se la puedes quitar Si tú quieres Yo no te lo recomendaría Yo lo dejaría Como está la auto asignada Tenemos a Camavinga El cual puede jugar De medio centro defensivo Medio centro Incluso también de lateral Viene como organizador Regularía normalito A media máxima De 98 Donde destaca mucho Su pase Su control En cuanto a regate Y conservación Está aceptable El equilibrio No va a aguantar Mucho golpe por ahí Me gusta la conservación Te digo Vas a poder ahí Mover el joystick Un poquito sabrosón Tiene muy buena resistencia En cuanto a la velocidad Está bastante bien Y defensivamente Pues se le puede hacer algo Aquí tenemos un entrenamiento Con una mejor defensa Le bajé el pase Le subí el control Le subimos la resistencia También a valores de 90 Y también El contacto físico En cuanto a habilidades Mira Tiene interceptador Si le quieres poner Un marcaje Un bloqueador Si es que le vas a meter defensa Si no Pues ya no tiene No tiene caso Y en habilidades de pase Está bien Yo ya no le pondría Ninguna otra Igual Si le quieres agregar Un espíritu de lucha Bueno Dale También tenemos otra opción La cual sería Por ejemplo Le quitas Lo que es el contacto físico No sé No sé Si sea lo mejor Pero yo te dejo Ahí ese dato Ok Le subes un poquito Por acá Y igual Si le quieres quitar defensa También Pues eso ya es Opcional Ya lo dejas Un poco más técnico Igual le tendrías Que subir el pase Para aprovechar Toda esa opción Y ese sería Para mí Un entrenamiento Ahí más o menos Equilibrado Defensivamente Con mucha resistencia Buena velocidad También El contacto físico Se lo subí a 7-5 Y el pase Lo bajamos Sigue manteniendo Su control regate Por ese lado Está bastante bien En dado caso Que se te ocurra Utilizar a este Camavinga de lateral Bueno Le tendríamos que quitarlo El pase El control Y todo el asunto Y darle mucho más defensa Y darle un poquito Ahí de contacto físico También Y te quedaría Aceptable A ver No es una locura Pero en dado caso Te repito Que lo quieras utilizar De lateral Y la última opción De 5 estrellas Tenemos a Darwin Núñez Con una media máxima De 98 Viene como caza goles Regularía firme Puede jugar también De extremo En cuanto a habilidades Está bastante bien Yo creo que Con esa Si le quieres agregar Un disparo ascendente Porque no Se lo puedes poner Un pase Primer toque Ese ya es opcional Habilidad de regate Me gusta Ya con dos toques Si le quieres agregar Una marselleza Y listo Igual Es bastante agresivo Tiene muy buen Compromiso defensivo Por lo tanto Si le quieres agregar Un delantero atrasado Viene excelente Porque ya tiene también Espíritu de lucha Un entrenamiento opcional Sería este de media De 97 Finalización 90 Le dimos por ahí Velocidad Aceleración Y también la resistencia Tiene buena potencia De tiro El contacto físico Está en valores De 80 Otra opción También de media De 97 Pero en este caso Nos fuimos con Un contacto físico De 90 Te repito Es bastante agresivo Tiene muy buen Compromiso defensivo Y por ese lado Tal vez te sirva Lo del contacto Aparte el salto Tiene buen cabeceo La finalización Pues 87 Yo creo que está Más que aceptable Pero si quieres Que tu jugador Tenga un mejor control Regate Y conservación Sobre todo Muy importante Para la hora De utilizarlo Y el contacto físico Pues está aceptable ¿No? Rápido Con velocidad Y aceleración En valores de 90 Excelente resistencia Y una finalización De 88 Bastante bien Te dejo este Entrenamiento Con una media De 97 ¿Qué te pareció Los jugadores? Te ven Más o menos ¿No? Tampoco son una locura A ver Tienes uno De 4 estrellitas Tiene la opción Del jugador Del Brighton Media punta Medio centro Interior Si necesitas Un defensa Con 4 estrellitas Pues mira Aquí tienes Una opción No es el mejor Pero si lo vas a perder Es mejor Fíchate a este Si necesitas Defensa Te repito Y en cuanto A los de 5 estrellas Pues yo creo Que solamente Tienes dos opciones Bastante claras Un Camavinga Es un jugador Que te puede jugar De medio centro O de lateral Depende de como Lo entrenes también Yo lo entrenaría Sobre todo Para un medio centro Ok Más o menos Ahí te quedaría decente Y si necesitas Un jugador en ataque Un cazagoles Casi no tienes delanteros Muy agresivo Muy rápido Con buena finalización Buenos números Y no necesita Tantas habilidades Pues la mejor opción Sería Darwin Núñez Al final Te repito Depende de tus necesidades Ok Defensa Mediocampo O delantero En ataque Ahí está Tú puedes ver Cuál es la mejor opción Para ti Y al final Decides Déjame en los comentarios Cuál es el que Tú decidiste Ficharte Cuál es el que Te pareció La mejor opción Ya te di varios Entrenamientos También te di Sugerencias de habilidades Y al final Pues ya sabemos Tú eres el que Tienes la última palabra Espero que te haya gustado Este video Chicos No olvides dejar tu like Suscríbete Activa notificaciones Probablemente El video De los entrenamientos Para los jugadores Gratuitos de Brasil Te lo voy a subir En mi canal secundario Nos vemos Hasta la próxima Chicos Gracias por todo el apoyo Les mando un fuerte abrazo Un saludazo Hasta luego Bye bye bye